Amigos, aquí es Juanchito, el mismo que viste y cansa caramba, el mismo en carne y hueso, aquí no hay otro, Juanchito, el que le quitaron su mujer, el que no sabe hablar inglés, bueno, y a continuación el intro porque hoy si tenemos intro caramba, vamos, no nos tenemos intro, mentira, no tenemos Hey señores, bueno, muchos me han preguntado, no es, mira la red social, no es, mira que trabaja, que mira Juancho, busca que hacer, señores como dice el título, la red social me ha cambiado mi vida, si, me han preguntado no es, si, bye, ese es el video, gracias por vernos acompañado, la red social ha cambiado mi vida, me la ha hecho muy bonita, tengo millones de dólares en la cuenta y gracias a ustedes, gracias a que uno, nos vemos entonces Eso querían escuchar, va, son pasmados, va, no, la red social si ha cambiado mi vida, como la ha cambiado mi vida, mire, a mi me contratan, o ya no porque está la pandemia, me contratan porque hacer un comercial, me contratan por una quinceañera, me contratan por una boda, me contratan para ir a comer a un lugar y yo grabe y usted lo vea y usted vaya a consumir, a mi me pagan caramba, a mi me pagan, entonces como me ha cambiado, antes yo hacía eso, siempre hacía videos, hacía bodas y todo, vendía carritos Pero casi no me salía nadie usted, hoy si, porque me dicen, yo quiero que vos vengas el guapo, el papirrín, que eso vos, que vengas a cubrimelo, entonces a mi me invitan a lo, no es quiero que vengas a mi cumpleaños pero vos a grabarme, yo voy Y también lo que me pagan, miren esto, estas redes sociales, Youtube, Facebook, pagan caramba, ay pero no te pagan millones, pero con lo que me pagan la red social, con lo que gano con la venta de mis carritos Y las quinceañera, videos musicales, videos clips musicales, o grabando aquí, miren yo, grabo música también, bla bla, así medio, ahí picadito Todo eso, entonces yo gano, gano con lo que me paga la red social por ser guapo, y gano con esta cara porque hay gente que me dice, no quiero que vengas a mi restaurante, ven y come papayito lindo Te voy a pagar, yo voy a poner esta cara hermosa, en serio, la vida, por lo que todos critican, hay que ser de red social, es huevonada, hay que ser de Youtube, es de huevones ¿Cómo va a ser de huevones? Si es una imagen que uno transfiera, miren esta carita linda, yo la estoy transmitiendo, usted por eso ve los videos, porque yo estoy guapo, no es por la comedia No, también fue la comedia Entonces, ¿cómo me ha cambiado la vida? Así, así, a la cara de barro, si me ha cambiado, ¿por qué? Porque entre lo que me paga Facebook, entre lo que me paga Youtube, aquí en Nuevoquín TV, suscribas una vez Entre lo que gano vendiendo un carrito, que gracias a Dios vendo más rápido, o vendo más, porque ya me conocen, tienen confianza en comprármelo Porque me salen más quince años, más bodas, oiga, ahorita no, estamos en pandemia, me salían más bodas, entonces la gente me paga más, porque quiere que ellos se lo cubran, no que mande alquilo Entonces, yo voy y cobro, entonces, por todas esas cosas, yo gano más, caramba, yo gano más Ya recogí, haciendo la recolecta de los tres trabajos que tengo yo, hasta muebles vendía yo, porque la gente me conocía Entonces, ya se hace el paquete, gracias a Dios, yo gano más que estar en una compañía de la que sea, a ove motivo Gracias a eso, a la red social, yo tengo viviendo en una casa grande, a mi familia, ya hice mi casita en El Salvador, tengo mi terrenito, mi carrito Tengo mi ahorrito, gracias a la red social, gracias a ustedes, ustedes son red social Cada uno que ve mis videos, porque si no gano con ese video, dinero, digamos, que por el comercial que sale Pero gano porque usted me ve, y si es dueño de un restaurante, o va a cumplir ese año su día, usted me lleva Si se va a casar, usted me lleva y me paga ese billetillo por grabar el video y editarlo Entonces, todo, todo, todo suma, todo suma, al final usted reconecta la cosecha y dice, wow, me fue bien Y si, gano muy bien, o sea, no millones ni miles, pero gano lo justo y lo necesario para mantener a mi familia aquí Para mantener a mi familia allá en El Salvador y para lograr por lo que vine, cumplir mis sueños, que no es ser millonario Tener mi casita bien bonita en El Salvador, mi carrito, mi solarcito Y mis vaquitas me faltan todavía, que voy a comprar todo Entonces, y vivir una vida plena aquí en Estados Unidos Me dicen que son feos, que son gordos, que no sé qué Pero soy feliz, tengo a Dios en mi corazón Y eso no importa, así que la red social si me ha cambiado la vida Si te la puede cambiar, si hombre, todo es hacerlo Cosas bonitas, positivas El ser guapo no te va a hacer ganar dinero, solo a mí Así que si que cambia, si te cambia, miren pues, aquí estoy Juanchito, el mismo que viste en casa Así que ponganle las pilas, dejan de dar de criticón Y trabaje duro, porque a todo el que trabaja, al que madruga, a Dios lo ayuda, dice Dios Así que no anden cuestionando que aquí estoy, ves Ahí está mi hijo, abuela, mi hijo, la prima, somos felices Nos vemos, pues